hola de nuevo amigos esta vez os traigo un temita de bordón 4 como me han pedido como es loco loco esto lleva la herencia flamenca lo he puesto en la cejilla al 4 por mi fa la menor sol y estas son todas las acordes que llevo esto vale sería mi tercera quinta y cuarta con novena aquí fa cejilla tercera quinta y cuarta la menor segunda cuarta y tercera sol con novena si queréis quinta sexta y primera o sol mayor cejilla tercera quinta y cuarta y estas son todas las acordes que llevo la canción vale y empieza a cantar vale y y y y y y y Ay, señor cariño mío, quedame un poco, abrimos tu corazón, me he sido tolante el sueño, y cuando yo me despedido, no te lo olvido, ni soy tu dueño. Loco, 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 estoy con ti, en un día de casa de mí, y ahora te llegué a mi hija. Loco, 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 ni saber, que el día cambiaré, de amor y alegría, y ahora dime. Que yo no puedo vivir tan solo, siempre pensando, que el día rojo me ríe, de ronco, loco, loco, estoy por ti, y ahora te llegué a mi hija, de ronco, loco, 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 sin saber, que el día cambiaré, de amor y alegría. Y ahora mismo con esta guitarra, la, sol, pa, mi, otra vez, la, sol, pa, mi, y ahora empiezo otra vez. Loco, 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 estoy por ti, en un día de casa de mí, y ahora te llegué a mi hija. Loco, 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 no saber, que el día cambiaré, de amor y alegría. Y así sigue toda la canción. ¿Veis? Y aquí, cuando dice esto de aquí, en el estribillo, te dice. ¿Ves? Es muy fácil, ¿vale? Y al principio, como he dicho, sol, sol. Bueno, y el ritmo va a ritmo de rumba. De esta manera, aquí abajo os pongo un vídeo de la mano derecha en la rumba, pues si no sabéis. No olvidéis de suscribiros al canal y darle like si os gustó. Un abrazo a todos y espero que disfrutes de este temita. Venga, chao. Chao.